Oigan, van a decir que todos mis videos los empiezas adentro del Mustang Pues sí, porque siempre ando en chinga envueltas y todo en el daily, que no es tan daily Mis chiquitines, vamos a hacer algo que era, según yo, la primera modificación que iba a hacer y no la hice Y ya la quiero hacer porque le cambia totalmente la estética al carro La primera compra que hice cuando compré el carro fue el rear balance En español, en Spanglish, es el difusor trasero de GT500 El Mustang blanco lo traía y se veía precioso para ponerle las colillas dobles Atrás, vamos en estos momentos para Maldonado Que ahí fue donde compré las colillas que me gustaron un chingo del otro Mustang Para ver si las tienen, comprarlas, voy a tener que quitar la fascia trasera Cortarla y hacer varias cositas, pero primero vamos a Maldonado por las colillas Estas van a ser las que voy a comprar, miren, ya las había comprado yo para el otro Mustang Vean mi uña cucha, está toda rota Pero ahí está la colilla Yo lo voy a quitar de adentro porque me le quita ruido al carro y yo quiero que haga un chingo de ruido Nada más se le quita esto, está de volada, nada más se le quitan ahí los puntitos y sale para atrás Pero estas son las que yo traía en el Mexico Yonke en el blanco Ahí están las cuatro colillas, ahí está esta también Ahorita la guardo en su caja Y todo pues es aquí en Maldonado Aquí en Monterrey Vamos al siguiente paso, vamos a la casa y ahorita les digo que es lo que vamos a hacer Vamos aquí a la casa, un poquito tarde Me desadelanté un poquito Porque tenía visita, les cambié el aceite del carro de Sanry Ya quité la fascia La tenemos por acá Estas fascias por aquí adentro Ya vienen marcadas, miren Ya viene marcada, miren Toda esa línea es la que hay que seguir Esa línea, toda, toda, toda Y estos son los agujeros que tenemos que hacer Vamos a tener que hacer unos agujeros Vamos a empezar a cortar Ya cortamos aquí Ya nos da el espacio para los dos mofles Obviamente cortamos toda la parte de abajo Otra por acá también Y le hicimos los huequitos Ahorita los voy a abrir más Pero vamos a voltear la defensa Se ve por este lado Ya quite las vistas Y una vistita negra que ya no se va a ocupar Vean, ahora chequense cómo va a quedar Ya lo puse arriba Se me hace que me va a faltar cortarle poquito aquí Pero ahí va quedando Nomás hay que hacer bien los agujeros Acá quedó perfecto, vean Entonces vamos a hacerle bien los agujeros Y la ponemos Ya nada más Se le ponen Estas madres aquí Una aquí Y la otra Acá Y voilà Tenemos bumper GT500 Vamos a instalarlo En el carrini Eso queda de la defensa Lo que cortamos Pues ya no sirve Hay que tirarlo A la basura Vámonos A salvar la basura Y bueno, vean Vean cómo quedó Quedó Mañana de día Se los enseño Pero ahora sí ya tenemos hueco Para cajas Digo, colillas dobles Vamos mañana con Elizondo A que me instale las colillas que ya traigo ahí Para que queden al puro perro Entonces, vámonos Ya estamos aquí con Elizondo Pues voy a dejar el carro Ando Elizondo haciendo sus movimientos Otra vez Elizondo Y aquí estamos las colillas Las Rouge Yo traigo cajas Rouge Y bueno Así se ve Miren Y él ahí anda ingeniándoselas Para ver cómo le va a hacer Y por abajo así se ve mi carro Trae la X Y los headers Y su puta madre Pero bueno Vamos a dejarle el carro aquí Para ver qué hace Ya no les pude grabar Cómo quedó el carro Porque Elizondo me lo entregó Bien noche Y estaba bien oscuro Pero Vean esto Vean esto Vean cómo se ve Van unas tomas épicas Afuera de mi casa Mamalonas Ahorita estamos Con el mamalón del Sanrix Trae un sensor de oxígeno Reventado Se lo arreglé Pero vean esto Ay güey me cansé Pinches tomas Pinches tomas épicas Abran paso a un anciano Tienes pedorros pero Uno ya está arregido Y ya se cansa Pero vean Vean esto Qué bonito Se ve Cambia mucho 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 Cómo Cómo se ve De un GT A este difusor De GT500 Quiero agradecer Un chingo A Elizondo Porque Eran colillas sencillas Y él Las unió Y son Son funcionales Las dos están jalando Las dos están manchando Son funcionales Las dos Pero vean Qué chula Y acá Estamos poniéndole Los sensores de oxígeno Al carro de Sonrix Porque pues el video Este está medio corto Pero Probablemente vamos A la pista al rato Y vamos a hacer Un test Del carro En gasolina Muevan A mi novia tal vez Y a Sonrix también Y le quiero jugar Unas picas Al carro de Sonrix Que está precioso Pronto Ya le vamos a meter Todo en la farmacia Pero bueno Por lo pronto Vamos a Poner los sensores Este sensor Venía trozado Como en la foto Que les voy a poner Aquí Lexis Con la foto Perro Venía trozado Y nada más tenía El conector Con los pines Y aquí un pedacito Entonces lo que hicimos Fue soldar cable Comprar pines Reconectamos los pines Y ya quedó Entonces vamos a hacerlos jalar Vamos a ponerlos Y vámonos Y vámonos para el autódromo Andamos en el autódromo Con mi Ricaleta Viene de Colada Pero Pero así llegando Me metí en chinga Que mamada Que tiré 12-2 Cuando traía E85 Tiraba 12-4 Porque el carro Se me quedaba patinando Ya estamos más cerca De los 11 Y eso que traigo Gasolina roja Y ella iba arriba Y me dice No me digas gordo Pero La verdad es que 50 kilos En este tipo de carros Les pesa Entonces vamos a ver Que hacemos Ojalá y podamos Tocar los 11 Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos Con un camarito Que trae Arboluki Para atrás Pero jala duro Ese camaro Porque en ese año No jalan tan duro A su pinche Esta mamada Vean Uno corriendo Sin gasolina Pero me vale Vean Si aguanta No se logró El 11-90 Pero 12 12 que? 12-49 No 12 que? 12 que? 249 No Ay 215 12-2 No se que 12-2 Pues dejamos Para gasolina Y ser manual Está Buenísimo Entonces Venimos acá Los gokarts Porque me van a prestar uno A ver si no me rompo En su madre Pero vamos a ver Que tal Pues bien divertido Ayer yo Tiré Un 12-2 Varias veces Con mi novia arriba Del carro Ya saben que Es peso Son 50 kilitos Me voy feliz Con el tiempo En gasolina roja Pues vamos a ver Si lo podemos pescar Así con la suspensión nueva Se vio que jaló muy bien La suspensión Con la suspensión nueva Y en el 85 La próxima semana Pero por lo pronto Antes de cerrar el video Andamos aquí Otra vez Con el buen Chala ¿Se acuerdan del Mustang Super cargado? Pues No se pescaba el carro Con los rines originales No había atracción Entonces le conseguimos Unos rines Bueno Más que nada Eran los rines Que traía este carro Los primeritos Se los vamos a poner Con llantota Una llanta bien chingona Va a quedar bien mamalón Entonces Ahorita les voy a grabar Un poquito De De las llantas Y de lo que estamos haciendo Miren estas Bellezas Y buen Salas ¿Cuánto venía? Claro Fueron 305 3520 Que bonitas se ven Se va a pescar Algo bien Este baby Super char Miren Bandita verde Pues el buen Salas Lo volvió a hacer Vean Que bonitas Se ven Llantotas Unos rines Mamalones Ahora si Ahora si es algo Vean A mi me gusta mucho Este rin Porque trae La cama Muy cabrón Pero vean Que bonitos Que bonitos se ven Oh no mames Me gustó Un chingo Ahora si ya se ve Más personalizado El super castigador Con super char Que sigue Inyectores Y una muy Muy buena Retro Pero aquí andamos En Salas Ya saben Llantitas Así preciosas Como estas Cállate En hambre Que chingo Nada Y bueno Y bueno raza Pues eso fue un poquito De Ahora si creo Que es la ultima Modificación Del Mexcoyote Mexcoyote No creo Yo creo que esa Esa es la ultima Por el momento Del Mexcoyote 2 Que sigue Pues voy a calar El carro En E85 Para ver si ahora Si lo logro pescar Porque No se si se acuerdan Del video pasado En el bracket Que fuimos a NeverKid Tire 1240 Con E85 Pero el problema Es que el carro Sale patinando Demasiado O sea del cambio El cambio Entre gasolina De etanol Y gasolina normal En el carro radical Debe ser como unos 50 o 70 caballos Que si le pegan Muy duro al carro Entonces Pues vamos a ver Que gran diferencia Hubo ahora Pues fue la suspensión Entonces Aventamos un 1220 Con mi novia arriba Pues un muy buen numero Para un Mustang Standard Generación 1 Pues vamos a ver Que mas hacemos También viene el Super castigador Que es el Mustang rojo Le vamos a meter Inyectores y Repro Para ahora si Darle duro en la pista Para que Pues no se Lograr un 10 algo Ese carro tiene Para lograrlo fácil Viene Pues un cambio También radical Para el Mexicoyote Ahorita No tiene Motor Pero les voy a hacer Un video Porque esta asi Que esta pasando Y que le voy a hacer Espero les haya gustado El video Nos vemos en el proximo video Menos de una semana O en mi semana Les vuelvo a subir otro video Nos vemos perros